Ya no, ahí salen. Chin, chin. ¿Aca? Un poco más adelante también. Perfecto. Ahí. Yo creo que ahí salen todas. Muy bien, muy bien. Sí, no, igual veo el reflejo ahí. Están todas en el centro, así que... Vale. Gracias. 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 Salta el gran motor en suero. Vuelta a mandar para adelante. Vas a llevar para atrás. Otra 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 Empieza ese Más Más en contra de la feo Salto para atrás Otro cuchillo Corre Salto para atrás Corre 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 Otro camante en suelo Corre 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.